Vean nada más esto que dice este reportero, Mundo Velázquez, arroba Mundo Velázquez en su cuenta de Twitter, él es reportero de la página negra Central Puebla y tiene un podcast en línea y dice así, este hilo, este tuit lo escribió el 11 de febrero, el viernes a las 8.37 pm. Dice, alguna vez vi a Carlos Loret en el Oxochitlán, llevábamos ya varios días contando los cadáveres que se tragó el cerro en la carretera de la muerte, como le pusieron, fue julio de 2007 si no mal recuerdo. Él solamente recibía una libreta de parte del reportero de campo de Televisa, quien andaba con todos nosotros buscando a familiares y aguantando el tufo de la carne en putrefacción a unos metros del accidente, en donde al menos murieron 60 personas y solo rescataron 39 cuerpos. Recuerdo bien que vimos que llegó en helicóptero, porque para llegar al Oxochitlán, la mayoría llegamos en la misma línea del camión que se quedó debajo del cerro. Él solo salió de un camper que le acondicionaron, el calor era brutal y en las noches la lluvia era intensa. Él quizá estuvo unas horas de los tres días que duró el rescate de los cuerpos. Antes de pasar para su transmisión en vivo, recibió la libreta de notas del sudado reportero, las leyó. Se agachó por un poco de tierra y se la puso en la frente y las mejillas. Hizo su avance en vivo y pues proyectó muy bien y condensó perfecto lo que venía en esa pequeña libreta. Apagaron la cámara, se metió al camper, vino y luego vinieron por él. También vimos a los pocos minutos un helicóptero. El detalle de la tierrita en el rostro me hizo notar que era mejor actor que periodista. Y desde entonces nunca lo vi igual de nuevo. Nunca me encantó, pero después de verlo ahí y el trato de rey que recibía a comparación de su compañero, me hizo arquear las cejas. Tras los montajes y los escándalos alrededor de él, tampoco pensé que fuera el mejor de los periodistas. Pero lo que hizo hoy el presidente López Obrador provocó que sintiera lo que jamás sentí por Carlos Loret, empatía. Bueno, ahí está este hilo que quería compartirles de este reportero. ¿Qué ahí está? ¿Qué les parece? Desnudando otro montaje de este señor Carlos Loret de Mola. Así como lo escuchan. ¿Qué les pareció? ¿Sí siguieron conmigo la lectura? Y bueno, les digo, no se trata de Loret. Ya sabemos que tiene cero credibilidad, sino de quién está detrás de él. ¿Qué políticos, qué empresarios, cuáles son sus intereses? Y pues esto que saca el señor Santiago Krill, donde sale a decir que cuentan con él, que es abogado para que los defienda a Loret y a otros periodistas de los ataques del gobierno, pues no, me hace nada más enojarme y decir, bueno, pues que esta gente no tiene memoria. Por ejemplo, Felipe Calderono, que sale a decir que se está abusando, matando a los periodistas cuando le importaron a él, cuando a él le importó la prensa. Él desató una guerra contra los cárteles, contra el narcotráfico, empoderando a uno del que, por cierto, ahorita vamos a hablar. Y así desató una masacre, una matanza en nuestro país. Desató una guerra que dejó miles de muertos, miles de desaparecidos. Gente que hasta la fecha aún no han encontrado. Que desató una violencia, una ola de violencia contra periodistas, contra reporteros. Y que ellos salgan, el pan, el pan, a decir que les interesa ahorita. Que se sienten ellos mismos, pues, que les duele que el gobierno dictador de Andrés Manuel esté contra la libertad de prensa. Yo me pregunto, ¿ustedes han escuchado, si no en este espacio, porque aquí no lo ponemos, pero sí seguramente lo han visto en redes sociales, ¿cómo se expresa Héctor Aguilar también del presidente López Obrador? ¿Cómo se expresa Broso del presidente López Obrador? Ustedes han escuchado cómo hablan, le hablan con groserías. ¿Qué ese hijo de no sé qué? ¿Qué ese pi? ¿Qué ese viejo no sé qué? O sea, ¿ustedes creen que si el presidente fuera un dictador? ¿Un dictador, eh? ¿El presidente aguantaría tantas ofensas en contra de él, en contra de su esposa, en contra de su hijo? ¿Ustedes no creen que si fuera un dictador el presidente López Obrador ya los hubiera mandado a censurar, a callar, o incluso hasta... ¿No? A veces se les olvida lo que es un dictador, lo que es una dictadura, y para recordarles a todos aquellos qué es una dictadura, nada más ahí de Google, es muy fácil buscar qué significa esta palabra. Díganme ustedes si esto es el presidente López Obrador. Dictador, dictadora, dice. Soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley. Oigan, a ver, repito. Soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley. ¿El presidente hasta se va a someter a revocación de mandato ahora en abril? O sea, ¿es un dictador el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, bueno. A ver, y vámonos aquí, ¿qué más dice? Que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás. ¿El presidente abusa de su poder, de su fuerza en relación con los demás? No, hombre, yo creo que si el presidente abusara de su poder que tiene y además de toda la simpatía que tiene con la gente, de toda esta popularidad, ya les digo, los hubieran mandado a quitar de estos espacios a Carlos Lore de Mola, a Héctor Aguilar de Amín, a Enrique Krause, ya les hubiera cerrado sus cuentas. Así como Felipe Calderón lo hizo con Carmen Aivisté y con Gutiérrez Vivo al aire, al aire, estando en programas en vivo, ¡fum! Se los quitaron. Imagínense ustedes nada más que en W Radio, que está Carlos Lore de Mola, él esté ahí dando sus noticias y que de repente lo corten por mandato presidencial, que el presidente le diga al dueño de W Radio, me quitas a este tipo que está hablando mal de mí, que está hablando mal de mis hijos, que está hablando mal de mi familia. Sácalo. Y que el de W Radio diga, ¡ah, sí, presidente, sí! Y que vote a Carlos Lore. ¿Ustedes se imaginan nada más todo el escándalo? ¿Creen que lo va a ser el presidente? Muchos dicen, ojalá que lo hagas él, ya lo merece Carlos Lore. No lo va a ser el presidente. Pero cuando el presidente quiere ejercer su derecho de réplica, ahí sí, ¡tum! Les molesta. Oigan, pero si el presidente está dejándolos hablar, si el presidente les está dejando expresar todo lo que sienten, pues también él tiene el derecho de responder. Ahora dicen, es que desde el púlpito del Palacio Nacional, bueno, entonces, ¿desde dónde? Que haga una conferencia de prensa aparte para responderles a ellos. No es una conferencia de prensa, lo de todas las mañanas. Además, esta conferencia es para que el presidente hable sobre lo que está haciendo el gobierno, para que rinda cuentas. Esto es lo que se está haciendo con su dinero. Así van los avances en la construcción del tren Maya del aeropuerto de TAC. Y además, hay una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué otro lugar el presidente tiene para ejercer su derecho de réplica? ¡Ah! Quiero darles las gracias a mi querida Clara Cornejo por su superchat también. Muchas gracias. De verdad, este día ha sido de bendición. Gracias por sus apoyos. Querida Clara, te mando un fuerte abrazo y un beso. Muchas bendiciones a Clara, que dice, para tus chuchulucos, querida Celsi. ¡Feliz día de la amistad! ¡Feliz día, mi querida Clara! Pues sí, mis chuchulucos ahí, que uno necesita. Ustedes saben que, bueno, pues esta servidora trabaja aquí en YouTube, se mantiene de YouTube.